¿Qué es Amar Espinoza? Mi nombre es Amar Espinoza, estoy estudiando el octavo semestre de Ingeniería de Tecnología Interactiva en Emoción Digital en la UVM. Actualmente estoy trabajando como Game Programmer dentro de Olavoz Games. Tiene poco que inició el estudio, entonces conforme avance el año ya verán algunos de nuestros releases. Estamos desarrollando para dispositivos móviles, para iOS y Android. En la medida posible que podamos hacer juguillos también hay para Facebook, entonces un poquito de eso es lo que estamos trabajando. Sobre la parte de la realización de un videojuego, creo que lo más importante es el aprender a trabajar con un equipo interdisciplinario. Es a veces muy difícil poder hacer que la gente haga lo que tiene que hacer de la manera que lo tiene que hacer. Entonces creo que es como que una de las partes más interesantes que me ha dejado el estar involucrado en la creación de un videojuego. El mejor juego de la historia creo que es aquel el que logra romper paradigmas y le ofrecen al jugador una experiencia totalmente distinta a lo que ya está acostumbrado. Creo que ese es el mejor juego de la historia. ¿Cuál es mi parte favorita de la industria? La parte que más me llama la atención es la que tiene que ver con todo el avance técnico, estar conociendo cómo funcionan los avances tecnológicos y las nuevas técnicas de procesamiento de imágenes, algoritmos de programación de juegos, de inteligencia artificial. Creo que es una parte bastante interesante. Pues creo que la parte que tiene que ver sobre cómo me di cuenta que quería ser parte de esta industria fue cuando tenía mi Super Nintendo y decías, bueno, mi papá es médico, mi mamá estudió química y dices, ¿y qué estudia la gente que se dedica a hacer juegos? Estás frente a tu Super Nintendo y dices, bueno, porque esto no se hace solo, alguien lo tiene que hacer. Entonces creo que fue ahí el momento en el que dije, quiero dedicarme a esto, ¿no? Bueno, mi opinión sobre lo que sucede en la industria ahorita es, bueno, nos dimos cuenta que con la AAA es un paso importante para demostrar que en México se pueden dar este tipo de desarrollos a esa escala, ¿no? Creo que es el mejor momento para poder entrar a la industria. Se están abriendo muchas oportunidades para los desarrolladores en plataformas móviles, que es como la manera en la que se puede empezar a involucrarse en esta industria. Ahorita en lo que me encuentro trabajando, me dedico a hacer herramientas de programación y programación de interfaces para los juegos. También en el tiempo que, en la medida posible, escribo documentos de diseño para poder llevar un poquito más estructurada la manera en la que se trabaja dentro del estudio. Sobre la educación, ¿cómo debería ser enfocada? Creo que es muy importante darle el enfoque respecto a cómo quieren que sea el egresado. Porque pasa, bueno, yo lo he visto en mi carrera, que mucha gente llega pensando que va a ser un artista con habilidades de programador, pero no es como que el perfil que se debería de buscar. Mi carrera dentro de la industria, yo creo que empieza en el momento que tengo un Unreal Engine 2 en frente, desde hace ya varios años, cuando era muy dado a hacer los mods con Quake y Unreal. Entonces creo que fue ahí donde me di cuenta de... Bueno, donde nació mi pasión por empezar, saber cómo se desarrollaban y se estructuraban los juegos. Poco a poco pues ya fui aprendiendo un poquito más de programación, digo, la verdad nunca fui muy bueno en el arte. Entonces me di cuenta que para hacer tus juegos pues al final ya hay alguien que tiene que echarlos a andar, ¿no? Y es el programador, entonces es un poquito como que la línea que seguí. En la carrera muchas veces me tocó hacer toda la parte técnica, la programación, afinar ese tipo de detalles. Y ahora me encuentro ya trabajando en un estudio formal de videojuegos, entonces aún falta mucho camino por recorrer. Gracias. 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 Gracias.